Y ya se vuelve diablo y me quiere besar Me dice oye baby no te escaparás Le gusta arrinconarme en la oscuridad Así como baby no te voy a dar Y ya se vuelve diablo y me quiere besar Me dice oye baby no te escaparás Le gusta arrinconarme en la oscuridad Así como baby no te voy a dar It's Illusionality Technique, Chris Alvisa Lestine La little back from Memphis, super kinestuff You know it, my flow it, I gotta slow it Checa el flow, my homie Respect la quinta, tu flow de quinta no entinta Mi tinta de calidad, calidez y calistenia Amabilidad, verba Oh, ah, oh, oh, ah Métrica, checa mi flow, chica intrépida Vengo del cosmos, porno, sin control de tu habitación Las murallas de tu interrogante se derrumbarán con las mareas de tu interior Yo sé que estás durita Pretadita, calentita, sudadita Ojos de pantera puestos en este nivel Y ya se vuelve diablo y me quiere besar Me dice oye baby no te escaparás Le gusta arrinconarme en la oscuridad Así como baby no te voy a dar Ella se vuelve grab y me quiere besar Me dice oye baby no te escaparás Le gusta arrinconarme en la oscuridad Así como baby no te voy a dar Que te lo haga envenenado con dialecto poco sutil La ropa silenciosa te está disfrutando Sácate esa shit Porque ahora me dejaste a mi amando Soy un soldado que viene a rescatarte de lo solita que te estás quedando Pa' que mi alma penetre en tu feminidad Invoquemos la pasión y germina la maldad From kill, pues killa Classic shit, legendary like J. Dila Y ya se vuelve diablo y me quiere besar Me dice oye baby no te escaparás Le gusta arrinconarme en la oscuridad Así como baby no te voy a dar Y ya se vuelve diablo Bien diablo Bien diablo Bien diablo Bien diablo Yo no sé lo que le pasa Sí, vale pasión Y ya se vuelve diablo Y me quiere besar Y ya se vuelve diablo Me dice oye baby no te escaparás Le gusta arrinconarme en la oscuridad Así como baby no te voy a dar Y ya se vuelve diablo Bien diablo Bien diablo Bado Jazz B. Le Mane Kill, pues killa Chigger ao King Ey Ou Gracias.